Geeks y Gadgets Hoy, las novedades de Apple Music previo al Super Bowl Además, uno de los mejores inventos del 2022, según la revista Time, tendrá ya su nueva generación Y también, Dragon Ball Super ahora estará en Fortnite Y para terminar, la función de detección de accidentes del iPhone ha hecho más de 100 llamadas falsas Todo esto y más en el podcast del día de hoy, yo soy Luis Gigi y sin más preámbulos, comenzamos ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets El podcast en el que hablaremos de gadgets Gadgets y más gadgets Ah, y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming Pero eso sí, en tu idioma Geeks y Gadgets Un podcast de Luis Gigi Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis Gigi Y este es su Geeks y Gadgets El martes 31 de enero Tu podcast de tecnología y entretenimiento digital El día de hoy es el día 31 del año Y faltan... 334 334 días ya para que termine el 2023 Ya último día del mes de febrero O sea, febrero... No, último día del mes de enero O sea, es que lo que pasa es que enero duró como si enero y febrero estuvieran juntos Duró muchísimo Pero bueno, ya por fin está llegando a su fin El día de hoy es último día del mes de enero Mañana arrancamos con febrero Y la verdad es que tendremos muchas novedades Estaremos con la gente de Samsung En el evento de presentación de sus nuevos dispositivos No sabemos si serán tabletas No sabemos si serán teléfonos Si serán audífonos Lo que sí sabemos es que estaremos en el Galaxy Unpack Y te estaré trayendo la información lo más pronto posible Y bueno, el día de hoy quisiera mandar un saludo a Newby Es arroba Naki Queen Es sobre, pues básicamente, el podcast que lanzamos el día de ayer Donde hablábamos de todo el tema de inteligencia artificial en la música Y también hablamos de un sistema de ahorro eléctrico Que es por parte de la gente de Schneider Electric Pues bueno, ella escribe El tema del ahorro me parece muy acertado y necesario Gracias por compartir Y es que sí, está padrísimo Y creo que cada vez vamos a necesitar más sistemas como ese Que nos puedan ayudar, sobre todo, a optimizar Cómo tenemos conectados nuestros gadgets Y de esa manera podamos ahorrar más Sí, tenemos más aparatos conectados Pero también necesitamos tener buenos hábitos De cómo lo estamos utilizando Y sobre todo, pues podamos tener mucho más Digamos que conciencia de cómo estamos gastando Pero en fin, vamos a arrancarnos directamente Sobre todo con esas palabras, esas frases Que pues obviamente han sido muy mencionadas en las últimas horas En las redes sociales Ya lo sabes, los Trending Topics Y arrancamos con Federico Gutiérrez ¿Por qué? Por el fallecimiento de este piloto de NASCAR De 17 años Pues que falleció en un accidente durante la madrugada En la carretera Toluca-Valle de Bravo No sé, se te enchina la piel cuando ves las imágenes Cuando ves la edad de este joven piloto En fin, una tristeza Chichen Itza por un video que circuló el día de ayer Una nota que circulaba desde el domingo Pero que ayer se volvió viral Por los videos que estuvieron circulando Donde un hombre, un turista polaco Sube a la pirámide de Chichen Itza Se le había pedido que no lo hiciera Y cuando baja, pues básicamente Pues lo agarran a palos Y pues no está padre No está padre por ningún lado Por ningún eje de esta situación En fin, todo esto pues un poco Generando una situación de incomodidad Para las demás personas Y sobre todo para los que planean visitar La zona arqueológica de Chichen Itza Y finalmente de Jonas Brothers Por dos motivos Porque recibieron su estrella En el Paseo de la Fama de Hollywood Yo pensé que ya tenían, después de tanto año Pero apenas la están dando Y también porque anunciaron su nuevo álbum Titulado The Album Miren qué creativos El cual estará disponible el próximo 5 de mayo 5 de mayo Pues muy bien Como escuchaste hasta el inicio de este podcast El día de hoy Seleccioné varios temas Algunos coyunturales Y otros que reforzarán Tus superpoderes tecnológicos Así que Vamos directamente con el primero El Super Bowl 57 Entre los jefes de Kansas City Y las águilas de Filadelfia Será el primero Que será patrocinado por Apple Music En este caso nos referimos en concreto Al Apple Music Super Bowl 57 Half Time Show Con la presentación de la cantante Rihanna Que es originaria de Barbados Ahora en septiembre del año pasado La NFL dio a conocer Que en un comunicado de prensa Que Apple Music sería el nuevo patrocinador Del Super Bowl Tras la salida de Pepsi Desde 1967 Y durante 55 años El espectáculo de medio tiempo Del Super Bowl Se ha convertido realmente En un icono Pues muy importante Culturalmente Y durante Y posiblemente Dentro de todo este rollo pop Donde pues han desfilado Artistas Pues de talla internacional O sea Y hay shows muy icónicos Como el de Michael Jackson La presencia de Paul McCartney Los Rolling Stones Madonna Lady Gaga En fin Ahora La refresquera estadounidense Tenía varios años En esta posición Sin embargo Se dice que los de Cupertino Pusieron Pues básicamente Más presupuesto Sobre la mesa Ahora ¿Qué es lo que están presentando En este momento? Básicamente Como preparación al partido Y el show del domingo Del 12 de febrero Apple ya anunció Varias novedades Que llegarán A la plataforma de música En streaming El primero es Spatial Audio En Dolby Atmos Todo el catálogo Musical De Rihanna Agrega esta característica Para los suscriptores De Apple Music También Apple Music Sing Que en la aplicación Puedes cantar Como solista En duetos O en grupo Todas las canciones De Rihanna Siguiendo las letras En tiempo real Básicamente Esta función de Sing O la función karaoke En Apple Music Ya estaba disponible Pero ahora Lo que están anunciando Es que está ya Disponible En todo el catálogo De Rihanna También La conferencia de prensa El presentador Nadeshka Alexis Entrevistará a Rihanna El próximo 9 de febrero A las 9 de la mañana Así que habrá que estar atentos También Apple Music Radio Tendrá programas Especiales Para Rememorar Las mejores actuaciones Del medio tiempo Y mesas redondas Sobre el impacto Que ha tenido Rihanna En la cultura Finalmente Playlists oficiales Habrá listas de reproducción De Cada equipo De la NFL Curadas Por los mismos jugadores Eso si tiene como mucha onda Pero bueno Seguramente habrá Muchas más cosas Sobre todo porque Al final Apple aprovechará Para pues incluso Lanzar Anuncios Comerciales Bastante interesantes Y estaremos Muy 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 Atentos Al respecto Uno de los teléfonos Celulares Que más Llamó la atención El año pasado Incluso a tal punto Que la revista Time Lo nombrara Como uno de los Mejores inventos Desde 2022 Fue el Nodding Phone 1 Si bien No llegó a países Como el nuestro De manera oficial Sobre todo Por cuestiones Pues muy de trámites Burocracia Etcétera La segunda generación De este equipo Ya está en camino La compañía Nodding Confirmó Que el Nodding Phone 2 Se lanzará A finales de este año En el mercado Estadounidense Carl Pay CEO de Nodding Prometió No sabemos realmente Que es lo que Sucede Y sobre todo Que si llegue A nuestro país Sobre todo Creo que Si llega a México Será Telcel Quien trate De traerlo De ponerlo Y sobre todo De darle Un camino Mucho más tranquilo Para que pueda Tener un lanzamiento Así que ojalá Que así sea Dragon Ball Super Es un anime Y manga Basado en la serie Original de Dragon Ball Es una secuela Directa De la serie anterior Que es Dragon Ball Z Y obviamente Sigue las aventuras De Goku Y sus Compadres Mientras luchan Contra enemigos Muy poderosos Sobre todo Para proteger El universo La serie Se estrenó En Japón En el 2015 Y se ha transmitido Pues básicamente Todo el mundo Dragon Ball Super Ha sido muy bien Recibida por los fans Y es considerada Una de las mejores Continuaciones De la franquicia Dragon Ball Pues bueno Fortnite Anunció Una nueva colaboración Ahora Con Dragon Ball Super Llegará Este 31 de enero O sea Hoy Hoy estará Y es la segunda vez Que trabajan juntos Ahora a propósito De la película Recientemente lanzada Dentro de lo que sabemos Es que Aparecerá la patrulla roja Los villanos En la película También se han confirmado Los skins de Gohan Y Piccolo Además Se rumoran De skins De la Android 18 Así como De gama 1 y 2 Recordemos que En la primera Colaboración También hubo skins De Goku Vegeta Bills Y Bulma Tendremos Tendremos Que esperar Sobre todo Más detalles Y los precios De cada objeto Y skin Por lo pronto Pues bueno La verdad es que La gente De Fortnite Sabe Cómo hacer Marketing Y marketing Del que Que si es Realmente Gigs Y Gadgets Muchos Muchos Gadgets El iPhone 14 Llegó con la detección De choques Que pues es básicamente Una función Que llama A emergencias Cuando el teléfono Detecta Que tuviste un percance Si bien Es de gran ayuda La verdad es que También ha causado Algunos problemillas Y es que Los servicios De emergencia De los Alpes Japoneses Dicen Que Las 911 Llamadas De auxilio Que recibieron Entre el 16 De diciembre Y el 23 De enero De esas 134 Fueron Llamadas Falsas Hechas Por los iPhone El problema Es similar En Estados Unidos A raíz De los deportes De invierno Según dicen Podría deberse A que el algoritmo Identifica Que hay un accidente Cuando los alpinistas Van descendiendo A gran velocidad Y con pronunciadas Caídas Por las montañas Nevadas Si bien El iPhone Activa una alerta Sonora Antes de hacer La llamada Junto a una cuenta Regresiva Que el propietario Puede desactivar La rapidez La rapidez Del descenso Y las corrientes De aire Hacen que Nadie lo escuche Y se produzca La llamada De emergencia Apple lanzó Una optimización De detección De choques Con iOS 16 1.2 Pero Aún No es perfecta Así que Ojalá Que la mejoren Vamos ahora Con algunos De los titulares Más virales Del mundo De la tecnología Netflix Confirmó El lanzamiento A ver Déjenme pongo Musiquita Ya está Netflix Confirmó El lanzamiento De una serie Live action De One Piece Uno de los Manga más populares De la historia Estará protagonizada Por el mexicano Iñaki Godoy Como Monkey The Luffy Y se estrenará Este año En la fecha En fecha Por confirmar Geeks Y Gadgets Cho Sí Cho CEO de TikTok Comparecerá Ante el Congreso Norteamericano Estadunidense En marzo Para enfrentarse A las preguntas De los legisladores Sobre la seguridad De los usuarios Dentro de la aplicación Esto de acuerdo A datos De The Wall Street Journal Geeks Y Gadgets Sony dice Que aumentó El suministro Del Playstation 5 Por lo que ahora Es más fácil Encontrar una consola Esto se produce A unos días Del lanzamiento Del PSVR 2 Su sistema Para jugar En realidad Virtual Con precio De 16 mil pesos Y que solo Se puede jugar En el Playstation 5 Esto de acuerdo A The Verge Pero bueno Ahora vamos Con información Más allá De la tecnología De acuerdo al sitio Animal Político El presidente Andrés Manuel López Obrador Criticó esta mañana A Lorenzo Córdoba Consejero presidente Del Instituto Nacional Electoral A quien calificó De farsante Sin ideales Ni principios Y de acuerdo A El País La pandemia De COVID Se acerca A un punto De inflexión Así lo ve La Organización Mundial De la Salud La OMS Que sigue considerando A la enfermedad Una emergencia Sanitaria Internacional Tras una reunión Para evaluarla Que celebró En Gilebra El viernes Y cuyos resultados Se dieron a conocer Este lunes Y de acuerdo A Censacine Lisa Loring Y varios medios Además se volvió Trending Topic Quien interpretó A Merlina En la serie televisiva De Los Locos Adams Falleció Este fin de semana A sus 64 años Familia y amigos Mostraron Sus condolencias Triste Triste caso Y llegamos Al final De este podcast Pero no me puedo Despedir Sin antes Agradecerte A ti Por llegar Hasta este punto Por suscribirte A este podcast En Spotify O Apple Podcast Y por regalarme Ahí mismo Cinco Cinco estrellas Con eso Te recuerdo Que me ayudas A llegar A pues Muchas más personas Por lo pronto Yo me despido Yo soy Luis G&G Y aquí como siempre Continuamos Bye Bye Triste pero cierto Este podcast Ha terminado Pero la próxima semana Tendremos más gadgets Y tendencias Del mundo Del entretenimiento digital Geeks y gadgets Un podcast De Luis G&G Tendremos más De Luis G&G De Luis G&G De Luis G&G Gracias.